Pasemos a la economía. Recesión oficial a Alemania. Yo les había dicho que Alemania iba a entrar en recesión, entró en recesión técnica y ahorita entra la recesión, ahorita vamos a saber en estos días, se va a dar la recesión oficial de Alemania y de Europa. Yo les dije que Europa, primero Alemania iba a entrar en recesión y después aquí Estados Unidos. Eso no lo para nadie y va a ser una recesión que la han tratado. Ya estamos en recesión, para que me entiendan, pero públicamente hasta ahorita más adelante se va a ver y eso va a traer muchos problemas. Por ejemplo, las bolsas van a colapsar más adelante. El sistema económico se va a ver bien afectado y parte también de estos conflictos y estas guerras. Entonces, la super mega ultra inflación que yo se los había anticipado el año pasado, 2021, 2022, de Estados Unidos y de Europa y del mundo entero se va a volver a mover y la recesión está ahí. Yo ya se los había dicho, se los vuelvo a decir. Y también tiene impacto en las bolsas del mundo y también nos afecta a nosotros. ¿Por qué van a seguir los tipos de interés subiendo? No los van a seguir subiendo, entonces nos van a seguir ahorcando. Y el canciller alemán Olaf Scholz afirmó que mantendrá sus planes de reforma económica a pesar de la crisis presupuestaria que atraviesa el país. Durante su intervención en el Parlamento este martes, el mandatario defendió la trayectoria de su gobierno en materia de gasto y afirmó que cumplirá todas sus obligaciones con los ciudadanos. Su gabinete se enfrenta a un agujero de 60 mil millones de euros tras una sentencia a principios de mes dictada por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Esta sentencia crea una nueva realidad para el gobierno federal y para todos los gobiernos actuales y futuros a nivel federal y regional. Una realidad, sin embargo, que hace más difícil alcanzar objetivos importantes y ampliamente compartidos para nuestro país. También se ha vuelto difícil en Alemania en los dos últimos años cuando nos hemos visto sacudidos por graves e imprevistas crisis externas. Desafíos de una magnitud que nuestra república nunca antes había experimentado. El canciller Scholz ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía alemana a pesar de reconocer que el gobierno tripartito que lidera se encuentra en serios problemas. La sentencia del Constitucional, que llegó a raíz de una demanda de la oposición cristiano-demócrata, genera un agujero de 60 mil millones de euros que deja de momento en suspenso el presupuesto de la República Federal para el próximo año. El gobierno de Scholz intentó invertir ese dinero previsto en un primer momento para amortiguar las consecuencias del coronavirus para financiar la protección climática y la modernización económica del país. Es decir, para financiar fuentes de energía renovable o invertir en nuevas infraestructuras que Alemania tanto necesita. Scholz asegura que su gobierno mantiene sus planes de modernización del país y también que quiere seguir apoyando económica y militarmente a Ucrania hasta con 8 mil millones de euros, aunque hoy no ha explicado cómo piensa hacerlo. Mientras, en la oposición conservadora de la CDU, CSU y la ultraderecha de AFT ya hay voces que piden elecciones anticipadas. Y eso solo dos años después de la puesta en marcha del gobierno tripartito de Socialdemócratas Liberales y Verdes. Continuamos hablando de economía, pero esta vez desde España nos vamos a Suecia donde lamentablemente se habla de una recesión para este tercer trimestre del año. Estamos hablando del Producto Bruto Interno y esta recesión que un poco golpea a la economía en donde se contrajo por un 0,3% respecto al anterior trimestre, ya que la subida de los tipos de interés afectó al gasto de los consumidores y también a las inversiones. El PBI disminuyó por segundo trimestre consecutivo, dijo la Oficina de Estadísticas en un comunicado. Bueno, y estas cifras de la Oficina de Estadísticas mostraron que el PBI se contrajo un 1,4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Más que la estimación preliminar que había indicado, el PBI se contraería un 1,2%. Bueno, esta estimación preliminar había indicado un crecimiento plano en comparación con el trimestre anterior. Dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo es la definición ampliamente adoptada en la recesión. En un comunicado, esto decían a través de la Oficina de Estadísticas, que también señaló que la caída general se había visto contrarrestada en parte por las fuertes exportaciones de servicios, en este caso, pero que el gasto de los hogares había sido negativo por quinto trimestre consecutivo. Bienvenidos. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, afirma que quiere seguir financiando proyectos económicos de miles de millones de euros, a pesar de una reciente sentencia judicial que impide al gobierno reutilizar los fondos sobrantes recaudados para luchar contra la pandemia. La sentencia ha desencadenado una crisis en el presupuesto del gobierno para este y el próximo año, ya que no puede contraer nueva deuda debido al llamado freno constitucional a la deuda. Habeck declaró que el gobierno federal y los estados federados de Alemania están trabajando juntos para encontrar la manera de que el dinero siga fluyendo hacia los proyectos. El objetivo es evitar una crisis múltiple que va desde lo económico hasta lo político. Escuchemos las palabras del ministro de Economía alemán. Los proyectos relacionados con el Fondo del Clima y la Transformación afectan al corazón de la economía alemana. Creo que la opinión pública conoce ya los datos económicos. Debido a la pérdida de los 60.000 millones del Fondo del Clima y la Transformación, se prevé una pérdida de medio punto porcentual en el crecimiento del año que viene, y esto se extenderá posiblemente en menor medida al 2025 y 2026. Llegados a este punto, debemos defender la esencia de la economía alemana, es decir, hay que poder garantizar la confianza de las empresas en todo el país. Y para evitar la pérdida de esos 60.000 millones de euros bloqueados del presupuesto, la coalición de gobierno en Alemania ha llegado a un acuerdo. Ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José David. El gobierno alemán recurrirá a un presupuesto adicional. ¿En qué medida esto ayudará a remediar la crisis presupuestaria? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, primero decir que esa decisión del Tribunal Constitucional alemán de bloquear unos 60.000 millones de euros del presupuesto alemán ha obligado a la coalición de gobierno a volver a tener que encajar todas las piezas para buscar cómo salir de esta situación. En este lunes se ha anunciado, como adelantabais, un presupuesto suplementario cuyo principal objetivo, Paco, era el poder asegurar la legalidad de dinero que ya estaba comprometido, especialmente el dinero destinado a un fondo que permitía el freno a los precios energéticos, en torno a 43.000 millones de euros. Los detalles sobre, por ejemplo, el futuro de los proyectos que también estaban apalabrados para la transformación energética y económica del país, no hay demasiados detalles, pero hay un fondo del que podrían salir unos 10.000 millones de euros de la crisis de los refugiados. En cualquier caso, lo que está claro es que para seguir adelante va a necesitar la coalición de gobierno el apoyo del Parlamento para suspender por un año más, Paco, el freno de la deuda. Y brevemente, José David, para lograrlo, efectivamente se necesitará desactivar el freno de la deuda, a un mecanismo constitucional en Alemania. ¿Podría ocurrir que esto se convierta en algo recurrente, sobre todo en un momento en que el país tiene grandes retos? Ese es el debate ahora, ¿no? Pero dentro de la coalición de gobierno no hay acuerdo. Por ejemplo, el Partido de los Liberales se opone a que haya un planteamiento de volver a suspenderlo para el próximo año, para el 2024, mientras que el Partido de los Verdes, Paco, es más favorable a suspender este mecanismo que, según ellos, pues limita el avance o la evolución de la economía alemana, sobre todo en un momento en el que se necesita tanto dinero para la transformación energética. El gráfico clave a estas horas es este. Fíjense, vénganse a la pantalla. Deutsche Bank acaba de publicar un informe que dice, alarma, 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 sobre la economía alemana. Le reduce el crecimiento a Alemania en medio punto porcentual. Y lo lleva del más 0,3% de crecimiento para 2024 a un menos 0,2%. Germany, menos 0,2%, 2024. Un cambio de cinco décimas que pone a la economía alemana en una situación de recesión, pero mucho más prolongada. Y que obligaría al Banco Central Europeo a intervenir antes con una bajada de tipos de interés. Piensen que Alemania tenía un crecimiento aquí, que pasaba en el 23 del menos 0,3% al más 0,3%. Deutsche Bank revisa esta mañana de manera urgente el crecimiento de Alemania y lo pone en todo 2024 en negativo. En el menos 0,2%. Es un informe que acabamos de recibir, pero ahora mismo, en Negocios Television, alrededor de cómo el impacto de esa medida del tribunal en Alemania sobre los 60.000 millones del COVID, que quería recoger Alemania por no haberlos gastado y llevarlo a la economía, impacta directamente en la economía alemana porque no va a poder disponer de ese presupuesto. De ahí que viéramos la semana pasada Lindner salir con cara de esto es Halloween o Black Friday, parecía más Halloween que Black Friday, diciendo que 45.000 millones porque Alemania está en emergencia. Los que estaban en la sala de prensa le miraban como, ¿dónde están las cámaras para la broma? ¿Qué emergencia tiene Alemania? Esta, la económica caída en la previsión de Deutsche Bank en apenas un mes, solo por la decisión del tribunal alemán de no dejarle mover el presupuesto de un lado para otro cinco décimas hacia abajo, de estar en un más 0,3 hasta en un menos 0,2% solo, dice Deutsche Bank, por la medida en la que el tribunal le ha dicho al gobierno alemán deja de hacer trillerismo económico y deja ya de contarnos historias. Esto era para el COVID, no lo usaste, se fue como en el MUS. Pon ahí 45.000 millones, no los tienes, se la vi. Pero ojo porque Alemania está ahora mismo en un problema enorme y por extensión Europa. ¿Qué hace Europa con la previsión de Alemania? Pues no se crean que sufre tanto, pero sufre. Crecimiento del más 0,2% en 2024, más 0,4 en el 23, más 0,2. La revisión en Europa es del menos 0,3. Menos que en Alemania, pero le deja al bordecillo de los bordecillos de caer en una recesión en el conjunto europeo. Ojo al impacto en toda Europa, ojo al impacto en el Banco Central Europeo. Hoy habrá la gana a las 3 de la tarde. Ojo al impacto en Alemania, ojo al impacto en el resto de economías, Italia, España, Portugal, Francia, en un entorno donde la revisión es ya la clave fundamental. Tiene mucha más importancia lo que le dijo el tribunal sobre la economía alemana de lo que percibimos en el momento inicial. Bueno, 60.000 millones que no usas. Pues 60.000 millones son un medio punto porcentual de crecimiento en la economía alemana porque si lo tiene que sacar, ¡hola, mercado! 60.000 millones más. Pues toma, carito, que lo vas a pagar. Y en ese medio punto porcentual está la noticia esta mañana. Alemania seguiría en recesión anual en 2024, según Deutsche Bank, en un informe que acaba calentito, de publicar ahora mismo poniendo la alarma en Scholz, en el gobierno alemán, en Lindner, en el gobierno alemán, y en Christine Lagarde, que ahora ya no hay quien se crea que los tipos de interés en Europa no van a tener un recorte salvaje en 2024 si Alemania sigue en estado de coma económico.